Sí, señora. Gracias, doña Consuelo. Gracias, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. En este primer día de labores, hoy ya lunes 8 de junio de este año 2020. El pasado sábado, el coordinador de campaña y jefe de estrategia del candidato presidencial Luis Abinader, el buen amigo Roberto Fulcar, emitió unas declaraciones que confirman nuestras preocupaciones y advertencias con relación al desenlace del actual proceso electoral en la República Dominicana. El amigo Fulcar acusó a la Junta Central Electoral de ser especialmente débil, sobre todo después del fracaso, según dijo él, que tuvo con la cancelación de las elecciones municipales y de temerle al poder, por lo que la exhortó a actuar sin miedo y a cumplir con su responsabilidad. Asimismo, consideró el jefe de estrategia del candidato opositor que el organismo electoral no es claro en la toma de decisiones, por lo que le insistió en que debe ser acompañada en las elecciones presidenciales del 5 de julio por una comisión de seguimiento para que actúe con prontitud, de manera correcta y con responsabilidad. Al ponderar estas declaraciones del buen amigo Roberto Fulcar, jefe de estrategia y de campaña del amigo Luis Abinader, hay preguntas y aclaraciones que se imponen. En primer lugar, ¿cuál fue la debilidad de la Junta Central Electoral en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero? Pues bien, la respuesta no se hace esperar. El haber sucumbido a las presiones de su partido, el PRM, y de su candidato presidencial, Luis Abinader, quien a través de llamada telefónica ese mismo 16 de febrero, le exigió literalmente al presidente y al pleno del organismo comicial anular totalmente las elecciones en todo el territorio nacional, incluyendo aquellos lugares donde perfectamente pudo votarse de manera manual o tradicional, como se ha hecho prácticamente durante toda nuestra era electoral. Segundo, ¿qué, quién o quiénes serían los responsables directos de esa debilidad a la que aduce el buen amigo Fulcar? Indudablemente que la maniobra fraudulenta ejecutada por los amigos de la oposición buscando reafirmar el guión de fraude puesto a correr tras la victoria de Gonzalo Castillo en las primarias del partido de la liberación dominicana tomó por sorpresa. En buen dominicano agarró asando batatas tanto al oficialismo como al propio pleno de la junta, lo que fue aprovechado por Luis Abinader para intimidar, chantajear y obligar a la suspensión de las elecciones del 16 de febrero pasado con los efectos que esto tuvo y que todos conocemos en las elecciones del 15 de marzo. Dicho esto, es importante recordar a los amigos del Partido Revolucionario Moderno que el Consejo Económico y Social, por consenso de sus miembros, designó a una comisión de seguimiento para acompañar las labores del organismo electoral hasta las elecciones del próximo 5 de julio y eventualmente a las del 26 de ese mismo mes. Esta labor, es bueno aclararlo, no puede ser usurpada, arrogada o mediatizada de ninguna forma por ninguno de los actores partidarios en la República Dominicana. Como se puede ver y deducir de las declaraciones del amigo Roberto Furcal, en el PRM se apela una vez más a la misma campaña de presión y chantaje del mes de febrero. Los amigos del Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, Luis Abinader, no están preparados para perder las elecciones del próximo 5 de julio. La Junta Central Electoral no puede permitir, óigase bien, que la involucren otra vez. Sí debe dar todas las garantías habidas y por haber que establecen tanto la Constitución como las leyes adjetivas de la República, pero también debe rechazar de manera categórica cualquier intento de presión, chantaje, manipulación o condicionamiento por parte de los amigos del PRM como ya sucedió en esas sustradas elecciones de febrero, porque de ceder nuevamente a las presiones y al chantaje, pierden la democracia y la institucionalidad de nuestro país. O lo que es lo mismo, perdemos todos. Finalmente, el coordinador general de campaña y jefe de estrategia del candidato presidencial, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, como parte de sus declaraciones, reveló que esa organización política ha tenido conversaciones a discreción con otros partidos del sistema de cara a las elecciones del 5 de julio y, óigase bien, y a una posible segunda vuelta del día 26 de ese mes, con lo cual reconocen que la correlación de fuerzas electorales en la República Dominicana ha dado un giro de 180 grados y en sentido totalmente opuesto a la prevaleciente en el mes de marzo. Eso quiere decir, en pocas palabras, que si los amigos del PRM ya están conversando con otras organizaciones, pactando para una segunda vuelta electoral, es porque están contestes con la tendencia que marcan las más recientes encuestas de opinión electoral y que acusan una ostensible ventaja y liderazgo por parte de Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Aníbal Ángel.